Noche de sábado, 2 de marzo, felicidades, continuamos con Bata la Música Al estilo Universo Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieren Que aún me quieren Preguntando por ti Dicen que lloran Que lloran Lloran por mí Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Y hoy te quiero ver Y quiero ver Que mi orgullo se queda Si tú me lo pides Y si quiero volver Más no quise saber Más no quise saber Más no quise saber Más no quise Pero en mi corazón Lo que quieras Si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver Hay que aprender A tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para que vente a te veras y que te quieras Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por su validad Vine a caer en tus redes, yo estoy perdido Pero te harás lo mismo, ya lo verás Te llevo grabada de noche y de día en todos mis pensamientos Y traigo en la medida de puro sentimiento Muchacha atrevida, llega así a mi vida Llenándome de ilusiones No sé por qué te llamas el rompecorazones Digo palabras que luego se llevan el viento Porque de nuevo regreso a la realidad Para quererte de nuevo necesito tiempo Pero para rajarme, perdé lo más Te llevo grabada de noche y de día en todos mis pensamientos Te llevo grabada de noche y de día en todos mis pensamientos Y traigo en la medida de puro sentimiento Claro, 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 sigue la música Por ahí saludando a todos los amigos Pues que nos obsequien por ahí las cervecitas Muchas gracias A las personas que se acercan por acá Por las cervecitas Al diablo Por ahí vamos a volar al diablo O el diablo nos lleva a nosotros Pero bien a Tusa Ahí vamos a volar al diablo He visto hasta los albores, tus filos, un amor como el viento De pronto el timido se apodera, el viento en el sur El luz de la ventana por delante, el mar está mirando desde el sol Te miro desde el horizonte, estarizante como tú Corazón, que desecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, yo por tu lado, yo por mí Corazón mágico He visto hasta los albores, tus filos, un amor como el viento De pronto el timido se apodera, el viento eres tú El sol se ha levantado por delante, el mar está mirando desde el sur De mi, el viento en el horizonte, estarizante como tú Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, yo por tu lado y tú por mí Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, yo por tu lado y yo por mí Corazón mágico Gracias Gracias por allá don Mauro Monterroso Por ese regalo a su agrupación Universo, muchas gracias Y yo les dije Que el diablo nos iba a llevar bien a tuza Salud por mí don Mauro Monterroso, gracias ahí por esa mitad Por ese apoyo incondicional a su agrupación Universo Nos sentimos muy contentos de estar por acá Acompañándoles con los temas musicales Por ahí vamos a grabarlos En que sean los cachitos van a salir, pero van a salir Ahí estamos Gracias, gracias don Mauro Seguimos con más temas musicales ¡Eso! Te escribo Una vista No sé Si guardo la carta o la vuelvo a romper, cariño, empiezo a extrañar, si tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, resta tu imaginación, que estés con él, muy tranquilo encerrará el cuarto comiendo pastel, volteará mi retrato, no me quieres ver tu cole, como fruta servir en el plato, manzana con miel, que disfrutes el rato, el sabor de tu piel. Cariño, no me puedes indicar, me das. Las doce, las cuatro, las cinco, las seis, de nuevo el día, llenar este papel, y tú con él. Muy tranquilo encerrará el cuarto comiendo pastel, volteará mi retrato, no me quieres ver, en tu cole. Como fruta servir en el plato, manzana con miel, que disfrutes tu rato, el sabor de tu piel. Tú, 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 tú con él. Tú, tú, tú con él. Y tú, 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 tú con él. Vamos a ver dónde está nuestro amigo Yankee. No se ha perdido, compadre. Si no le mandamos a su mujer es que lo voy a traer, compadre. Este tema es un tema bastante solicitado y ahí les va. Vámonos. Cuatro. No sé que de mí tú pienses. No te andgué, no te he esbabable. Cabeza que hemos tenido, para mí si ya es algo más Hoy dentro de mí ha crecido una gran necesidad Sé tenerte aquí muy cerca, sé poderte acariciar ¿Cuántas veces platicamos? Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que en verdad yo siento, aquí en mi corazón Y dice, que con esa rosa, rosa He venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá, si no te digo te amo Que ya necesito de ti, de esta rosa, rosa Con ella el riesgo de ofrecerte, mi amor no cambio de nada Que te llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Toma guaro Toma cerveza Y guaro Andanza sí, compá Que con esa rosa hola He venido a confesarte, que de ti me he enamorado Que con esa rosa, loca Si no te digo te amo, yo ya necesito verte, recibir esta rosa roja Porque yo tengo que ofrecerte, mi amor no cambio de nada Si te llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Toma cerveza Caio Eso bonito, dándole la bienvenida por ahí a la familia Monterroso Ok, vamos a continuar con la música Claro que si sigue la música sigue el ambiente Por ahí vamos a conversar también con el tema Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y lo presentí Eso, así que por ahí vamos complaciendo con los temas musicales Para acá uno dice Ahí sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!